Bienvenidos, cuando abordamos el tema de la materia es un concepto bastante antiguo y cuando hablamos de materia necesariamente hablamos de química. Química es el estudio de la materia, de las interacciones, de su composición y de todas las reacciones que pueden surgir en esa interacción en nuestro planeta. Este concepto es muy antiguo y como es antiguo ha tenido bastantes evoluciones. Para no hacerlo más extenso y generar el ejemplo que está en la pantalla, lo que nosotros tenemos que definir es que la materia es todo lo que existe y ocupa un lugar en el universo. Ocupar un lugar en el universo también quiere decir que tiene forma, volumen, que tiene peso y otras características físicas que más adelante vamos a abordar. Cuando se genera interacción entre la materia vamos a ver que ocurren unos procesos que nos deben causar cierta curiosidad, como por ejemplo cuando hay interacción entre la materia se puede liberar gas y esa liberación de gas nos produce liberación de burbujas. Es importante que tengamos en cuenta que cuando en algún momento en un medio acuoso veamos que hay liberación de burbujas tengamos en cuenta que se está dando a cabo una reacción química. En algunos casos es importante que tengamos en cuenta esto en la química del hogar. En algunas ocasiones nosotros mezclamos productos de limpieza sin saber exactamente qué reacciones pueden darse. En algún momento cuando tú mezclas productos con cloro y productos con amoníaco, voy a dar un ejemplo, el decolo o el blanqueador que nosotros manejamos con algunos productos de limpieza que tienen amoníaco como por ejemplo el blanco y algunos otros ácidos vamos a liberar burbujas de cloro, eso puede ser peligroso y nos puede generar una intoxicación. Entonces siempre que veamos burbujas tenemos que ser conscientes que se está llevando a cabo una reacción y tenemos que tomar las precauciones debidas. Va a haber un cambio de color, por ejemplo en algunos casos vamos a ver cambio de color en los metales cuando hay una interacción con el oxígeno, es lo que nosotros llamamos el proceso de oxidación. Como pueden ver nosotros hemos tratado de evolucionar nuestros materiales para evitar esos problemas de oxidación. Es por eso que antiguamente los marcos de nuestras ventanas eran metálicos de hierro forjado y se oxidaban rápidamente generando fallas en las estructuras. Ahora son de aluminio que es un metal que como pueden ver ustedes en sus hogares no cambia de color y no tiene procesos de oxidación. Ahora bien, ¿qué produce o qué pasa cuando nosotros percibimos un olor? Realmente es una reacción química. Los olores llegan a unos circuitos que nosotros tenemos en nuestra nariz que hace que identifiquemos eso, pero esos circuitos, esos pequeños receptores lo que son son verdaderos receptores de la sustancia en sí. Lo que pasa es que receptamos pequeñas partículas de esa sustancia y las identificamos como los olores. Evolutivamente hemos generado esa identificación de los olores desde el punto de vista que puede generar también procesos de supervivencia en nuestro cuerpo. El cuerpo cuando percibe un olor raro que nosotros lo caracterizamos a veces como nauseabundo, está dando una señal de alerta. Esa generación del problema que sentimos al tener ese olor nauseabundo es que nos están indicando que puede ser peligroso y nos tenemos que ir de ahí. Ahora bien, hay liberación de energía. Uno de los ejemplos más bonitos que nosotros podemos ver en liberación de energía son los juegos pirotécnicos. Cuando hacemos una mezcla muy profesional de ciertas sustancias en un universo, en este caso como por ejemplo lo fue la pólvora, que es una mezcla entre azufre y fósforo blanco y fósforo rojo, obtenemos liberación de energía, que son los juegos pirotécnicos que nosotros vemos, las luces y el sonido. Pero en algunos casos los podemos hacer cambiar de color. Por ejemplo, cuando a esa mezcla le generamos un poquito de cobre, eso nos produce un fuego pirotécnico de color azul. Cuando hacemos otro tipo de cambios vamos a tener que por ejemplo el blanco, el color blanco lo generamos con fósforo blanco sin mezclarlo con fósforo rojo y así sucesivamente. Ahora bien, cuando se hace producción y liberación de energía tenemos que tener cuidado porque esas reacciones químicas por lo general son muy violentas, se libera energía en forma de calor, en forma de sonido y también en forma de ondas expansivas, como es el caso de la dinamita o los explosivos que nosotros conocemos. Dentro de la química también esa materia tiene una característica muy fundamental que cambia su estado. Esos estados cuando estábamos en el colegio nos decían que era sólido, líquido y gaseoso y era bien interesante verlos en los hielos de la nevera con el agua que poníamos a congelar y se ponía dura el agua, ya nosotros lo conocemos, se produce el hielo y luego cuando se derrite pues simplemente vuelve a su estado líquido que es el agua. Pero ahora más adelante ya en esta formación profesional nos tenemos que identificar que hay estados intermedios o estados de la batería que nosotros no conocemos. Hay un estado bien interesante que es cuando se produce de un gas un sólido directamente, es lo que nosotros conocemos como el hielo seco. Ese estado de la materia se da, es la solidificación pero nosotros la llamamos también solidificación inversa porque lo estamos haciendo aumentando la presión y temperatura, cogemos gas carbónico, lo generamos a mucha presión, a mucha temperatura, lo solidificamos y es lo que nosotros conocemos como el hielo seco. Ese hielo tiene aplicaciones médicas, aplicaciones de conservación porque no humedece la materia a la cual está expuesta. Ahora bien, tenemos otros estados como por ejemplo el paso del estado sólido a líquido o líquido a sólido y nosotros dirámos bueno sí, es algo que nosotros conocemos pero si lo podemos a pensar un poquito más adelante es lo que ha generado la conservación de la vida en los ríos del planeta. ¿Por qué? Porque ese paso se hace paulatinamente y no en el agua en este caso no se hace en su totalidad, lo que permita que haya peces y que la congelación total en los ríos nunca se dé. O sea, siempre vamos a ver un estado sólido en la parte superior pero un estado líquido en la parte inferior, eso ha conservado la vida en el planeta Tierra. Hay otros estados como por ejemplo el estado plasma que es cuando ya no hay átomos, ya no hay moléculas porque las condiciones de energía son tan extremas que han disuelto los átomos. Esos estados los conseguimos por decir algo en el sol, en la energía solar cuando se hace la disolución entre hidrógeno y helio que libera la energía que nosotros conocemos en calor y luz. Ahora bien, estos estados de la materia son bien interesantes desde el punto de vista energético para generar los cambios de estado, si volvemos al discurso que les estoy dando, se necesita o retirar energía o adicionar energía. Siempre que se adiciona energía o se retira energía, la materia va a sufrir un cambio de estado. Eso es lo que nosotros conocemos como en los cambios de estado, como el derretimiento, la evaporación, el congelamiento o la condensación. ¿Por qué es interesante conocer este tipo de estados y este cambio de estado en la materia? Aplicaciones como por ejemplo en el fraguado del cemento nos dan que tenemos que conocer también los cambios de estado, las temperaturas, los procesos para que tengamos un fraguado del cemento seguro y que no vayamos a tener problemas de ingeniería como en algún momento se han presentado donde las estructuras pierden rigidez y desafortunadamente colapsan. Ahora bien, en procesos de conservación de alimentos, cuando sabemos y conocemos a qué cambio exactamente de temperatura se da el cambio de estado de la materia, podemos conservar los alimentos de mejor manera, de una manera más efectiva, con menos energía y con un proceso de alargamiento de esa vida útil de nuestros alimentos más efectivo. Hay algunos cambios de la materia que son cambios nucleares que sufren cuando ya estamos hablando y entrando en contacto directamente con sus componentes mínimos que son los átomos y es lo que nosotros llamamos los cambios nucleares. Vamos a hablar de cambios nucleares en desintegración de átomos que es lo que nosotros conocemos ya desafortunadamente en las bombas de hidrógeno y las bombas atómicas que conocemos que cuando se desintegran los átomos se libera tanta energía que puede ser una energía netamente destructiva. También tenemos esos cambios nucleares cuando nos vamos a tomar una radiografía y hacemos un cambio nuclear de unas partículas de rayos X y eso genera que atraviese y forme una imagen del interior de nuestro cuerpo. Como pueden ver, tener en cuenta esos cambios de estado nos va a generar muchos conocimientos, comprensión de las cosas que hacemos a diario y nos va a generar una nueva perspectiva en cada una de nuestras carreras. Muchas gracias. Gracias.